¿Qué tal amigas? Yo soy Rocío y este es Rizas Rizos, tu canal para todos sus tips, trucos e información general sobre el cabello rizado. Pero si es la primera vez que vienen a este canal, por favor, suscríbanse para ser parte de la familia rizada aquí en YouTube. Solo tienen que apretar al botón rojo que dice Subscribe. Y después de apretar a ese botón, tienen que apretar a la campana porque la campana es lo que te va a dar las notificaciones cada vez que yo subo un video nuevo. Y así no van a perder ningún otro video de mí. Y este video es muy especial porque es patrocinado por Ulta Beauty y me siento súper emocionada porque nosotros hemos estado hablando sobre algunos productos sobre los últimos cuantos años aquí en mi canal de YouTube. Y algunos de esos productos son de marcas de lujo o luxury o high-end brands. Y eso quiere decir que son un poco costosos o un poco caros, pero ni modo de buena calidad. Y por eso es que estoy aquí para hablarles sobre este evento, The Gorgeous Hair Event de Ulta Beauty, donde puedes encontrar algunos de estos productos de buena marca, de marca de lujo, a 50% de descuento desde ahora hasta el 3 de junio. Hoy lavé mi cabello y lo arreglé usando productos que puedes encontrar en Ulta Beauty y también en Ulta.com. Algunos de estos productos son mis favoritos y otros lo acabo de empezar a usar y lo encontré aquí en Ulta Beauty. Y bueno, quise enseñarles cómo logré atener este volumen de primer día usando los productos que encontré en Ulta.com. Pero también si están interesadas en saber más sobre este evento y sobre esta promoción, por favor quédense hasta el final del video y les voy a enseñar un poco más sobre The Gorgeous Hair Event. Ok, para lavar mi cabello voy a empezar con el método de co-wash usando el Living Proof Curl Conditioning Wash. Huele tan rico y deja mi cabello sintiendo bien limpio y muy hidratado. De ahí voy con el Diva Curl Heaven and Hair Intensive Moisture Treatment. El Diva Curl Heaven and Hair es uno de mis acondicionadores profundos favoritos, pero aquí es donde vas a querer tomar noticias sobre esta promoción. El 28 de mayo puedes encontrar el Diva Curl Heaven and Hair a mitad de precio, 50% de descuento en Ulta Beauty porque este tratamiento es parte del Gorgeous Hair Event. Bueno, ya después de lavar mi cabello voy con algunos productos para definir a mis rizos y mantener esa hidratación. Así que voy a empezar con el Kenra Platinum Thickening Glaze, usándolo como hubiera usado un acondicionador sin enjuague. Este producto lo acabo de empezar a usar, pero me encanta mucho porque siento que me ayuda a engordar las hebras de mi cabello. En serio, cada vez que uso este producto me da volumen. Echo un poco de este producto a mis manos y lo rastrío en mi cabello. Ahora voy con uno de mis favoritos, el WIDAD Advanced Climate Control Heat and Humidity Gel. Me preguntan a cada rato, Rocío, ¿cuáles productos me puede ayudar con el frizz? Este es ese producto. Lo rastrío en mis rizos y sí, claro, este producto también lo puedes encontrar como parte de la promoción Gorgeous Hair Event. A mitad de precio en el 25 de mayo. Chicas, siempre hablo sobre algunos productos de las marcas de muy buena calidad y ahora es tu oportunidad de probarlos a mitad de precio. Voy a tener una reseña muy pronto sobre esta línea de WIDAD, pero por ahora lo puedes encontrar en Ulta Beauty. Ahora voy con mi favorito de todo el mundo, el Shea Moisture Curl Enhancing Smoothie. Me encanta que Ulta Beauty lleva varios de los productos de Shea Moisture. Algo para todas. Tomo un poco de esta crema y también lo rastrío a mis rizos. De ahí, encojo mi cabello con mis manos como lo ven para darle más forma a los rizos. Y ahora voy con el difusor, pero antes, rocío mi cabello con el Orlando Peeta Play. Oh my God, acabo de encontrar este spray que es un protectante del calor, sea de la secadora o de los rayos del sol. Y este Orlando Peeta Play también lo puedes encontrar el 25 de mayo a mitad de precio. Después de aplicar todo eso, uso un difusor para secar mi cabello. Con esta mixta de productos, mis rizos se sienten súper suaves. Y voilà, volumen en el primer día de lavada. Wow. Y bueno chicas, estos son mis resultados de haber usado estos productos que encontré en Ulta.com. Algunos de estos productos son parte de la promoción de The Gorgeous Hair Event en Ulta Beauty desde ahora hasta el 3 de junio. Los productos de WIDAD y de Orlando Peeta los puedes comprar a 50% de descuento el 25 de mayo. Y el Diva Curl Heaven and Hair Intensive Moisture Treatment lo puedes comprar a 50% el 28 de mayo. Les voy a dejar el enlace allá abajo en la caja de descripción donde puedes encontrar el calendario de The Gorgeous Hair Event. Y en ese calendario vas a encontrar las marcas participando en esta promoción y también las fechas donde puedes encontrar los descuentos. Y como les dije, allá en Ulta Beauty puedes encontrar todo lo que tiene que ver con el cabello rizado y todo lo que tiene que ver con el cabello en general. Especialmente otras cositas como este Tool Kit, el Con Air Styling Essentials to Go. En este kit puedes encontrar todas las herramientas para el cabello. Aquí puedes guardar pinchos, colas y también clips. Esto me ha servido mucho cuando me voy de gira y cuando quiero cambiar mi look un poco, solo agarro un pincho. Tomo algunas piezas de mi cabello y lo aseguro así nomás. Y así tengo un look un poco diferente. Es un look súper fácil y bien lindo. Y eso es todo. Si les gustaron este video, por favor, dale un dedito arriba y no se les olviden de suscribir a mi canal si quieren ver más videos sobre el cabello rizado. Y déjame saber en un comentario abajo si tienes un Ulta Beauty ahí cerca de donde vives. Y si no, ¿cuáles productos quieres comprar parte de esta promoción de The Gorgeous Hair Event en Ulta.com? Las quiero mucho. Un besito y nos vemos en el próximo video. Bye.